Se postergó el debate en el Senado por ganancias y ahora se abre un proceso de negociación entre la oposición y el oficialismo. Todos los bloques representados en el Congreso estuvieron hoy de acuerdo en pedir al presidente Macri una reunión multisectorial de la que participen los referentes políticos, los gobernadores y las centrales obreras. El gobierno tiene hasta mañana a las 11 de la mañana para responder. Los líderes del Congreso buscan un camino intermedio entre el proyecto del peronismo aprobado la semana pasada en diputados y el proyecto original presentado por el gobierno. El principio de acuerdo se había alcanzado en la mañana cuando los principales referentes del peronismo, incluido el kirchnerismo, se reunieron con el ministro Frigerio. Todos habían soportado las presiones de los gobernadores que no quieren perder los 15.000 millones de pesos que reciben del impuesto a las ganancias y ahora toda la discusión se traslada hasta vísperas de Navidad. En tanto, los gobernadores, cuando transcurrió ya el debate y se había llegado a la conclusión, estuvieron allí en el Hotel Savoy, muy cerca del Congreso, y esta es su opinión. A nosotros nos parece, como responsables de las provincias, que es necesario que no se sancione esta ley, por un lado, y comenzar de nuevo una discusión seria y responsable. Para ello, pedimos que el gobierno nacional convoque a una mesa donde estén representados los gobernadores, las fuerzas políticas con expresión parlamentar, el gobierno nacional, y quien determine además el gobierno nacional para en un lapso prudencial hacer un nuevo proyecto de impuesto a las ganancias. Nosotros lo que estamos planteando es que se puede salir de la dicotomía entre el salario de los trabajadores y el financiamiento del Estado Nacional en las provincias. ¿De qué manera? Elevando el piso no imponible, planteando con responsabilidad las deducciones posibles, y obviamente estableciendo las escalas que sean razonables. Pero repito, es un aporte para que en el marco del consenso se pueda generar algo que nos sirva a todos. Ahora, pero los trabajadores necesitan una apuesta urgente, viene la FIED. Bueno, cuando se hacen las cosas urgentes pasa lo que pasó. Bueno, pero vaya a preguntarle a lo que nos dijeron antes. Mi planteo es, las leyes hechas de la manera que se hizo en diputados terminan como terminaron, con un problema serio en donde no hay financiamiento, en donde no se sabe cuáles son las fuentes para financiar, y que después terminan con fe de rata para arreglar las cosas que se hicieron mal. Yo creo que perdió una oportunidad, que creo que la puede recuperar, es una decisión política del propio presidente, que tenía que haber convocado a todos los gobernadores, no ser notificados nosotros a través de los medios, a las distintas representaciones parlamentarias, a diputados y senadores, y a la 3CGT. Un gran acuerdo con un proyecto que estemos todos de acuerdo. Esto creo que es lo más importante. Si no generamos esta discusión, donde vos te imaginás que a una persona le decís un día que esto genera un déficit de 50.000, al otro día 80.000, al otro día 130.000, y mañana capaz que aparece 190.000. Esto creo que no es serio. Esto creo que es lo que primero que hay que... Creo que le han dado mucha participación a muchos economistas, y acá no ha habido una presencia política de cada uno diciendo lo que está pasando acá en la provincia.